¿Qué es la Ciudad de México? Hay lugares de la Ciudad de México que sí son claramente... que se construye un estigma ahí, ¿no? O sea, si yo digo que soy de Iztapalapa, no es lo mismo que decir que soy de Coajimalpa. Si tú me dices, ¿está mal? No, es que no está mal, no debería de estar mal. Yo decir que soy tepiteña, ¿qué? Pues sí, de ahí soy, pues si no, ¿cómo me llamo? ¿No? Lo malo es el estigma. Pero, ¿qué pasa con el sujeto, con la persona que es el depositario de esos sentimientos discriminatorios o de esas acciones discriminatorias? Muchas veces no se da cuenta. Desde esa mirada podemos suponer dos hipótesis. Una, que por un lado las y los que viven en Tepito no se sienten menoscabados en su dignidad cuando se les llama de alguna forma en especial. O la otra es que sí se sientan discriminados y entonces, pero no estén lo suficientemente empoderados como para poner la denuncia y venir a este consejo y decir, oye, me están discriminando. Entonces, me parece que esa es como la diferencia que nos tocaría a nosotros y a nosotras poder investigar y poder saber qué es lo que está sucediendo por ahí. Me parece que toca a las autoridades trabajar precisamente en hacer política pública y legislativa para proteger las expresiones, pero sobre todo trabajar con la sociedad. Yo digo que sí se han atrasado, o sea, no sé, la verdad se han atrasado porque el daño por lo menos tiene más de 20 años en donde se ha ido sistemáticamente prejuiciando y haciendo un estigma sobre esa situación. Entonces, yo creo que sí debería de haber un corte dentro del CONAPRED o la parte de la ciudad, ¿no? El COPRRED, que deberían de ser un corte especial y poner una situación de alarma, un poco rojo. Hay que trabajar con el concepto de informalidad, hay que trabajar con todos esos conceptos que ya llevan en un implícito peyorativo, ¿no? Y Tepito se relaciona mucho con eso y hay que dignificar toda esa cultura del México antiguo, del México clásico, del México tradicional, del México creativo, del México inteligente, del México impulsivo, del México imaginativo, creativo, ¿no? Este, ocurrente y fuerte que de alguna manera parte de ahí, ¿no? De todas estas zonas, ¿no?